Música ¿Tú te acuerdas de alguna de las primeras facetas que te aprendiste? ¿Serías capaz de darnos algún... Hombre, yo me acuerdo que... De lo primero, de lo primero... A ver, yo de lo primero la sevillana que me puso Manolo Ferrer, pero bueno, la sevillana que la sigo yo poniendo. Después me acuerdo de la introducción de Tiento que yo... que Rafael del Águila me puso, ya un poquito mejorada. Damos que sería esto, que yo la sigo poniendo yo en la academia. Música 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 Había un recorrido... Música 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 ¿Los tonos de paso cuando empezaron a incorporarse? Música Música Los tonos de paso se incorporaron bien tardecillos, ¿eh? Música Así, no, tampoco era, entera... Música 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 ¿Se entiende? Me ha llevado al siglo pasado. Y ahí se fuese todo. Ahora son dos variaciones. Ahora, cuando me viene un guitarrista, que son muy buenos, por supuesto, y todo esto lo hacen para aquí. Y de ahí para qué es, y si una vez... La inquietud, yo tengo esa misma inquietud. Tú también, ¿no? Hay que ver otros acordes. Si está aquí, mira. La inquietud, yo tengo... 3 La inquietud 6